Nosotros tenemos unos videos, Patrick, tenemos unos videos de una fiesta que fue, digamos, subida la madrugada del viernes. La madrugada del viernes de la semana pasada, que fue que estos chicos las suben a sus historias, porque suben todas las cosas que hacen. Y en esa fiesta, después la sacaron, sacaron la historia, pero nosotros ya la teníamos capturada, porque generalmente estamos capturando todo lo que se publica. ¿Podemos pasar esas imágenes? Para que las veas, André. Estas son las imágenes que subieron. Y ahí vemos a la famosa Chama, gran amiga de Nicola Porchela, y a Poli Ávila. Esta imagen después fue sacada. Estamos hablando de repente, lo que pasó fue en esta fiesta, André. Mira, yo no tengo la autoridad para decir en qué fiesta, porque la persona que no quiere denunciar la afectada no me ha dado, digamos, la potestad de decirlo. Yo voy a esperar a que ella tome conciencia y lo haga, o que las otras chicas que se vieron afectadas viendo este programa salgan y lo cuenten y lo digan, ¿no? Bueno, yo he visto el certificado hecho por una clínica local, una clínica limeña, donde está el certificado toxicológico que tú le llevaste a hacer a esta mía tuya, a esta chica que es una figura mediática totalmente, pero que está muerta de miedo y no quiere denunciar. El certificado da, el psicológico da positivo para anfetamina. O sea, da positivo para anfetamina, mis ojos lo han visto, he visto el certificado, no puedo revelar el nombre de la persona porque así me lo ha pedido André, porque ella es la que tendría que hacer la denuncia, pero esta persona está negada totalmente. Ella o otras, ¿no? Yo fui a rescate de esta persona. Pero hay otras que se quedaron en esa fiesta. Habían otras que se quedaron en esa fiesta. ¿Por qué, dime, algunas chicas se pueden quedar en una fiesta donde saben que ya les pusieron droga en un trago? Esa es la gran pregunta, ¿no? Hay otro detalle interesante, ¿no? Yo estaba haciendo, digamos, mi investigación entre conocidos, tú sabes que todo el mundo sabe lo que pasa, ¿no? Y detrás de cámaras, ¿no? Todo el mundo tiene amigos y yo estuve preguntando, investigando y según dicen los presentes que estaban ahí, de que cuando se dieron cuenta que había pasado este problema, que hubo un problema dentro de la casa, que se pelearon, que hubo una discusión y la fiesta terminó. No, sin embargo, eso pasó a las 4 de la mañana, que yo fui a recoger a esta chica y yo tengo videos de las 6 de la mañana donde seguían totalmente en fiesta en ese grupo. Seguían fiesta, felices, como si nada hubiese pasado. Yo te pregunto, Mal, ¿qué nivel de escrúpulos deben de tener, no? No tienen ningún nivel de escrúpulos y sus valores morales deben estar tan bajos. Yo te hago la pregunta, si tú tienes una casa y haces una reunión, una fiesta, y pasa esto, ves que el grupo de chicas están... Por supuesto que todo lo cancelas. Cancelas todo. Pero ellos están por encima de la ley. Yo creo que estos chicos reality se creen ya por encima de la ley. Pero yo te voy a preguntar, ¿en esa famosa fiesta estuvieron Poli Ávila, Nicola Porchela, La Chama e Ignacio Baladán? Y Daniela, ¿cómo se llama la nueva figurete que tenemos? Daniela Arroyo, esta joven que tiene 18 años y anda siempre buscando estar en el momento de todo. ¿Estuvieron esas personas en esa fiesta? Como te digo, Mali, yo no soy el indicado para decirlo ahora, por lo menos, quienes estuvieron. Yo tengo fe, estoy convencido de que esas personas van a salir a denunciarlo. Pero yo te estoy diciendo como pregunta, o sea, te estoy preguntando. ¿Estuvo Nicola Porchela en esa reunión? ¿Estuvo Ignacio Baladán en esa reunión? ¿Estuvo Poli Ávila en esa reunión? ¿Estuvo La Chama en esa reunión? ¿Estuvo Daniela Arroyo en esa reunión? No te podría contestar eso, Mali. No estoy... Tú lo sabes bien porque yo he visto los audios al igual que tú. Yo no lo voy a decir porque no soy la persona adecuada. Yo he escuchado los audios, he visto, sé los nombres específicamente y creo que si un fiscal lo requiere, ¿él puedes entregar todo ese material a un fiscal si un fiscal se lo requiere? Por supuesto, yo creo que deberían citar a todas las personas que estuvieron ahí, no solo a los mediáticos porque de repente... Hay también no mediáticos. Por supuesto, hay no mediáticos y nadie sabe quién es. O sea, para eso es la investigación. Aquí no se está sindicando a alguien específico. No eres el principal testigo, el que está denunciando públicamente porque no quieres cargar en tu conciencia con que algo pueda pasar más adelante. Porque como tú dices, ¿qué tal si esa droga se la daban a una joven que sufre el corazón? Una alérgica. Alguien que tenía alergia a algo. Esa noche podría haber sucedido una tragedia. Y le puede suceder a cualquiera de sus hijas que sale en una discoteca y dice, ¡Ay mamá, estoy en una discoteca con un chico reality! Lo conocí, me fui a su... y me invitó a la fiesta después de la disco en una casa privada. Y mira todo lo que puede pasar. Eso tiene que...